hola 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 que tal amigos bienvenidos esto es ale tutoriales múltiples hoy aprenderemos cómo hacer un tríptico de manera rápida en word si estás apurado y quieres diseñar o editar un tríptico de manera urgente y rápido este es el vídeo bien entonces lo que vamos a hacer es abrir el documento word y ahora nos vamos en esta parte donde dice más plantillas y aquí nos aparecen algunas plantillas como ven de folleto un folleto de restaurante folleto de educación aquí tenemos otro folleto en fin si estás buscando otros modelos de trípticos o folletos nos vamos en esta parte en este buscador tecleamos trípticos o folletos y lo buscamos en esta lupa y aquí nos aparecen diversas plantillas prediseñadas de trípticos ahí tiene trípticos de viajes folletos de deportes eso depende al tema que quieres adecuar por ejemplo voy a escoger esta plantilla prediseñada le damos crear y aquí tenemos la parte externa del tríptico y la parte interna como ven amigos son dos hojas horizontales que ya están divididas en tres columnas estas divisiones están exactas no debemos tocarlo y ahora si quieres cambiar el fondo o el diseño puedes hacerlo bueno entonces cómo lo hacemos en la parte superior clickeamos dos veces y ahora estamos en el encabezado y las imágenes están puestas dentro del encabezado de la página por ejemplo esto es una imagen que se mueve pues simplemente puedes eliminar con botón suprimir y puedes insertar para otras imágenes desde tu ordenador en este caso lo voy a dejar así y ahora si tú quieres editar o cambiar de colores estas son particiones de otros fondos que están coloreados si clickeamos y vemos que están diseñadas por partes esto es posible cambiar el color entonces seleccionamos la parte que queremos cambiar nos vamos a formatos y ahora nos vamos relleno de forma y aquí en esta parte podemos cambiar de colores y ahora podemos degradarlo con mis amigos aquí para poder degradarlo o podemos cambiar una imagen en lugar de color aquí tenemos imagen desde nuestro ordenador si tú tienes una imagen diseñado importa el tamaño esto sea de cuba o podemos buscar una imagen de internet aquí tecleamos algo relacionado al tema en este caso voy a tecla bosque le damos enter ahí están las imágenes que me aparecen para este ejemplo voy a insertar una imagen seleccionamos y le damos insertar esperemos un momento que se cargue y aquí tenemos como ven amigos de igual forma podemos hacer como los siguientes particiones seleccionamos la parte relleno de forma nos vamos imagen tecleamos la palabra clave que vamos a ver vamos a seleccionar esto y aquí estamos buscando al tema relacionado seleccionamos insertamos y bien entonces aquí ya tenemos como ven estamos reemplazando el fondo de color a imagen y ahora de igual forma podemos hacer en esta parte seleccionamos la parte seleccionamos nos vamos formato le lleno de forma le damos imagen a ver vamos a seleccionar esto insertamos esperemos un momento que se cargue como ven amigos ahí está ahora podemos estirar vemos que está encima de otro apartado le damos botón derecho le damos enviar al fondo ahí está como ven amigos podemos adecuarlo la imagen y así mismo podemos seguir editando modificando bueno entonces esta edición ya tenemos podemos guardarlo para no perderlo le damos guardar lo guardamos en cualquier lugar de nuestro ordenador lo guarda en escritorio lo damos guardar y listo y seguimos editando y ahora en esta parte después de haber cambiado la imagen podemos salir del encabezado como lo hacemos doble escape listo como ven y ahora podemos editar o cambiar o poner el título de nuestro tríptico le damos botón suprimir para que desaparezca y le damos un título a nuestro folleto podemos justificarlo o centralizar podemos poner el tamaño de fuente y así mismo en esta parte podemos editar o cambiar si vemos que sale el signo de interacción de esa forma es cuestión de cambiar el tipo de fuente seleccionamos nos vamos a otro fuente y listo podemos cambiar el color de fuente de igual forma en esta parte le damos suprimir y seguir cambiando y ahora en la parte interna del tríptico de igual forma podemos cambiar el fondo en la parte de contacto podemos poner el nombre del grupo o de la empresa si tienes en esta parte podemos poner la dirección el teléfono o correo electrónico y así seguir editando y ahora para poder imprimir el tríptico una vez terminado el diseño y el contenido vemos que esta parte de esta columna es la tapa y esto sería la contratapa este es el lado interno bueno entonces vamos a proceder a imprimir ponemos en vista la primera parte de la hoja en este caso es la parte externa del tríptico y nos vamos a archivo imprimir en esta parte seleccionamos la impresora que está conectado a nuestro ordenador y ahora vamos a configurar en esta parte clickeamos y le damos imprimir página actual para que solo se imprima la parte externa del tríptico y ahora le damos imprimir ahí ya sale la impresión la última parte que salió sería la tapa una parte central la contratapa ese sería el lado interno y ahora lo que vamos a hacer es voltear la hoja de esa manera y lo ponemos a la impresora seleccionamos la otra hoja la parte interna nos vamos a archivo imprimir imprimir página actual la pestaña imprimir como ven amigos ahí está impreso la parte interna del tríptico y ahora lo que vamos a hacer es doblar ahí tenemos la parte externa del tríptico lo doblamos ahí está la tapa como pueden apreciar ahí está la tapa, contratapa abrimos y ahí está el contenido como pueden apreciar bueno amigos de esa forma concluimos este video hemos aprendido a hacer un tríptico de manera rápida con estas plantillas que están prediseñadas en Word bueno entonces sin más que decir si les gustó este video regálame un like manita arriba y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas esto es Ale Tutoriales Múltiples y hasta pronto y si aún no te has suscrito 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 y si aún no te has suscrito